En OFCO nos besamos, nos reímos, bajo el sol brillante del sur. Damos y recibimos, aquí todos somos como hermanos y hermanas y nunca nos rendimos. Alex. Here it has started to burn, and it is about more than just winning. Take the roll, take the steps, and act. Everyone is welcome under the rainbow. Hey hey hey, ye no sadi yiedos sabote a tri raz yap di jeroz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!